Hola chicos, ¿cómo están? Soy Windy y estoy aquí con mi amiga Miele, di hola Miele. Hola. Y vamos a jugar Left 4 Dead 2. Bueno, yo he jugado un par de veces y Miele es un poco noob, así que si morimos infinitamente, por favor, tengan consideración. Vamos a morir todas las veces. Vamos a intentar sobrevivir lo más que podamos. Ok, empecemos. Rochelle se parece a la de The Walking Dead, ¿cómo se llama? Michonne, la morena. No sé, mira que esa serie no la veo, yo veo el juego que tienen en Steam. Starring Coach Ellis, Windy Gurg and Miele Simbel. Yay, nuestra primera película de zombies. Oh no, odio los zombies. ¿Crees que sobrevivirías a un apocalipsis zombie? No. ¿Por qué? Porque, no, no, no sé. Debe ser positivo. ¿Y serías zombie o te matarías? ¿Qué? ¿Preferirías ser zombie o preferirías suicidarte? No sé, la verdad. Es como que difícil decir ahorita mismo. Creo que es mejor la pistola. Ok. Ok. Vamos, pues. Ok. Ah, pegas Miele con click derecho. Sí, me acabo de dar cuenta. Ok. Y reload con R. Estamos. Aquí hay zombies especiales. Hay unos que explotan. Otros que tienen líquidos. Ah, mira. Te puedes agachar con control. Para ir despacito. Vamos a abrir esta puerta. A ver. Yo tengo el dedo de un chiquito. ¡Miele ayuda! ¿Y cuántas balas tengo? Me parece que la Hangon tiene ilimitada. ¿En serio? Sí. Ah, bueno. Porque si es eso, entonces... No, no hay problema. Ese era mi... Hay unos detrás de la pared ahí. Cuidado. Estos zombies están como tranquilos. Está bien. Capaz es porque somos... Porque somos nubes. ¡Miele! 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 ¿Vas? ¿Dónde viene eso? ¡Oh, oh! ¡Miele! ¡Hijo de tu madre y tu padre! Ok, ok. Reload. Creo que te estoy haciendo ver. ¡Oh no! ¡Vienen más! ¡Vienen muchos zombies! ¡Es un Hunter! ¡Es un Hunter! ¡Es un Hunter! ¡Uff! Ok, hay zombies especiales como ese. Vale, déguese más fuerte. ¡Ach! ¿Qué hace este zombie aquí?! ¡Miele! ¡Ten cuidado! Ven acá, bitch. Disculpa. Ok. Reloaded. Si las handgun tienen que ser infinitas... ¡Estáservesig! ¡Oh! 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 ¡Tas que te co-desai! ¡Toma eso! ¡Atrevido! ¡Hijo de tu padre y tu madre! ¡Oh no! ¡Me agarró! ¡Alguien me agarró! ¡Me agarró este maldito! ¡Entra en el cuarto! ¡Entra en el cuarto! ¡Entra en el cuarto! ¡Ay! Acá hay otra ¡No! 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 ¡Pinch it! ¡Holy moly! ¡Poly! ¡Holy moly! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, oh! ¿Dónde quedó ese? ¡Ay! ¡Tengo una atrás! Ah, que están en el balcón Oh no, no murió ¿Qué se hizo? Oh my, oh my En la ventana ahí hay Ah Dijeron que te ofrecen un millón de dólares por quedarte en este hotel Sobrevives y te los dan ¿Qué haces? No, no lo hago Primero que no, todo no me quedo Tienes una veterana confiada Cuidado detrás tuyo Te protegí Vienen corriendo como si fueran los vampiros de Twilight Sí Tuviste Soy Leyenda, los zombies en Soy Leyenda también eran súper rápidos Sí Sí Oh my god Charger Oh no, 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 Lo malo es que se desgasta, pero es bien pretty, en verdad ¿En serio? Se desgasta después de cierto uso Ah, vamos a probarla Pruébala Es bien divertida Ok, ¿no dejamos nada por aquí? No, no, no Yo no sé, voy a matarlos A todos Ok, vamos Abramos esta puerta Ok, con E No me dejes abrirlos Ok, a mí tampoco ¿Y aquí? Tampoco ¿Y acá? ¿Será que nos tenemos que tirar por la ventana? No, 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 no No hagas eso, moriría Uh-oh, ¿qué es eso? Ok, vamos por acá ¡Ah! ¡Chit, chit, chit! Me agarró alguien ¡Mile! Aquí vienen muchos Cruza tu sierra No veo, es que no veo nada Estoy cubierta de verde ¿Ya está? ¿Dónde están? Sí, ya murieron No se ven e por aquí ¡Ah! Ok, acá Uy, pepios Uy, si, donde fui de mi lado Ay, casi me caigo ¿Dónde estás? Se fue uno Hila, espérate, no te puedes ir Los voy a matar a todos Sí, pero no te separes de nosotros Todos mueran ¡Ay, un boomer! ¡Fuck! ¡Se flotó! ¡Se me acabó, se me acabó! Creo que voy a morir Creo que te explica Creo que se me subió la cabeza ¡Mile, no te separes tanto! ¡Más no te podemos proteger! ¡Hijo de tu padre! ¡Mile! Yo trato de usar los pews ¿Cómo se usan? Ah, entonces no me salió Con clic izquierdo O sea, tienes que seleccionarlos Y después dejar clic izquierdo apretado No, sí, pero es que quería usar los pibs en vez de usar el med kit, pero bueno, ya no hay modo. Ok, let's go. Me bajemos las escaleras. Creo que mate bastante con la sierra. Sí. ¿Ya tienes pistola? Sí. Me la dieron automáticamente. Aquí tú también puedes curar a tus compañeros. A los tíos. Ok. ¡Muchas! Yo creo que yo estoy matando a la PC. Qué raro, porque les he disparado y no me sale es que no le disparan a tus enemigos. A mí sí. Tiene un hunter. Creo que se llama hunter. Fuck, 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 ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Fuck. Ese man de allá se está quemando. No sé si va a llegar hasta donde... No, no llegó hasta donde nosotros. Ok. ¿Qué hizo el hunter? Está ahí adentro. Capaz ahí se quemó. ¿Tenemos que entrar por ahí? Eh, pues... No sé. Ve. ¿Cómo pues? Vamos. Ay, mira, otro arma. ¿Qué es más no piso? Uh. Pero entonces esa sí se me gasta. Bueno, hay reloading. No tengo municiones, así que... Ah, casi me caigo. Uh, vamos por aquí, ve. Oh, un man se acaba de... ¡Ah! Wow, qué espiritita la Magnum. ¡Ah, qué espiritita la Magnum! Quiero cosas para curarme. ¡Ah, me he caído! ¡Ah! ¡Sí! 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 Ok, estamos bien. ¡Uy, una katana! ¡Sí, goy, ne! Aquí. Uh, úsala, úsala. Que ahí use la... la sierra. Usa tú la katana. Está bien, vale. ¡Ay! Ok, nunca he usado esto. Vale. ¡Ah! ¡Vienen, vienen por ti! ¡Usa la katana! ¿Dónde? ¿Dónde? Acá. Protégeme. ¡Ven acá, puto! ¡Puto! 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 Ok, este fuego nos hace daño. Así que no te pises. ¡Ay, hay muchos zombies acá! ¡Muchos zombies! ¡Muchos! Ya. No. Sí. Ok, está bien. ¡Guau! Aquí hay algo sexy. Una cabeza. ¿Qué? Una cabeza sexy. Ok, ok. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Oh, un zombie! ¡Uuuh! ¡Bitch! ¡Ven! Déjame irle. ¡Uy! Una granada. Unas píldoras. ¿Qué es eso? Oye, 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 oye. ¿Quién se está muriendo? ¡Oh, no! ¡Este ha sido dañino! ¿Qué hay unas píldoras ahí tiradas? No, eso es un Adrenaline Shot. No lo puedo agarrar. ¿Y esto nadie lo quiere agarrar? ¿Qué cosa? Ah, mira, si agarras al Adrenaline Shot, le tiras las píldoras. Ok. ¡Guau! ¡Veo con sangre! Literalmente tengo sangre de los hombres. ¡Oh, Dios! ¡Venga, hay muchos zombies! ¡Uuuuuh! ¡No! ¡Me agarró un Hunter! ¡No, no, no! ¡Debería ir a ayudarte! ¡Me está despedazando! ¡Me está despedazando! ¡Júrate! ¡No tengo! ¿Para qué es la truena, Minchot? Le da vida por un momento. ¡Venga, acá putos! ¡Oh, oh! Son unos zombies putos. ¡No! ¡No! ¡Y tú, zombie emo! ¡Muere! ¡Muere! Aquí hay más píldoras y voy a usarlas porque estoy muriendo. ¡No, no! ¡No! ¡Ey! ¿Qué se hicieron las píldoras? Aquí hay Magnum. Esta vez las necesito porque voy a cambiar esta catara. No me conviene ser Minchot. Ok. ¡Vamos! O sea, viste como ¿Viste como rompí esa puerta? A los brutos nada más caminando hacia la puerta. Es que tienes una cabeza muy dura. Debe ser. Ok, para acá no podemos ir. ¿Tenemos que ir para acá? No. Ya estuvimos aquí. ¿Buscaron a yo? Para allá tampoco. Para allá tampoco. ¡Ay! Aquí, zombie, 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 zombie. ¡Reload! ¡Uuuh! ¡Dai, jobu! ¡Dai, jobu, mile! ¿Qué? ¡Dai, jobu! Oh, voy a tirar una... una cosa de ácido. Cuidado, cuidado. Pero cuando hay zombies y eso los llama y todos se van a eso porque les gusta el vomito. ¡Ese es Green Juice! ¡Rain Juice! ¡Esse es Green Juice! Me extraño a Sebastián. Mejor me lo tomo. ¿Y entonces para dónde... ¿Cómo llegaron los zombies aquí? No sé. ¿Por qué salieron de aquí? ¡Ay, vengan al elevador! ¡Oh! Les invito a dar un paseo en el elevador. Bienvenidos a Windy Industries. Estamos yendo hacia el primer piso. Gusten su recorrido. ¡Hey! ¡Name es Rochelle! ¡Y tú, Ellis! ¡Feliz de conocerte, Rochelle! Hola, soy Windy. Soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre de saco blanco. Mmm, qué sexy. Oh, oh, no me gusta cómo esto se está llenando de humo. Y tú, tú te taneaste mucho, Mile. Sí, yo me taneé mucho. Esto no me gusta. ¡Acaven, tirálo, Ina! ¡Cuidado! Todos deben ir hacia ahí y debemos masacarlo. ¡Ah, se llenaron de fuego porque iban para allá! ¡Qué pendejo! ¡Míralo, míralo! No creo que ni siquiera tenemos que gastar balas. Pero creo que eso... Bueno, no sé si el fuego los mata. Voy a tirar otra cosa. ¿O no? ¿O sí? ¡Hey, vete de aquí! ¡Vete, vete! ¡Oh, mira lo que encontré! ¡Una submachine gun! Sí. ¿Y esto qué es? Yo lo quiero. Más... ¡Puke más Brain Juice! ¡Ay, sí! ¡Ya puedo tener dos armas! ¡Yay! Mira, y aquí hay una... ¡Mierda! ¿Pero dónde nos vamos? ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! ¡Me curó! ¡Ayuda, ayuda! ¡Miles! ¡Oh, my! ¡No veo ni un pío! Ok, NPC, curame. ¿Cómo me curas? ¡Cúrame, NPC! ¡Cúrame! ¡El de NPC, curame! ¡Ay! ¡Un Charger me invistió! ¡Maldito puto! Ok, creo que vamos a morir. No. Si seguimos en este humo. No, eso no nos está afectando. ¿No? No, parece que no nos está bajando la vida. Solo tenemos que encontrar la salida. Y mantenernos juntos. ¿Dónde están? No sé. Vengan por acá. Creo que es por acá. ¡P***! ¡P***! ¡No sé qué está pasando! ¡Miles! ¿Dónde estás? ¡Aca! ¡No te quedas tan lejos! Ok, ya estamos juntos. ¡Oh, oh! ¡Me está quemando! ¡Shit! ¡Me estoy quemando! ¡Ah! ¡Eh! ¡Escapemos! No veo una salida. Aquí hay algo. Bueno, yo vi que los zombies vinieron de por acá. Así que quizá esta es una salida. ¿Sigue mi nombre? ¿Aca? ¡Oh, sí! Parece que sí. ¡Susguine, Milesan! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Nani! ¡Nani! ¡Maldito puto! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, my God! ¡Murió! ¿Cómo se revive? ¡F***! Hay que curarlo. ¡Ey! ¡Pero quédate aquí! ¡Man! ¡Quédate aquí! ¡Ah, no! ¡Ya viene el safe room! Ok, podemos curarnos aquí. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ahora sí podemos tener dos pistolas. ¡Ah! ¡Ganamos! ¡No llevamos un safe zone! ¡Fui la última! ¡Sí! ¡Ay, mira! Mataste más M.I.L.I. Con más M.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I Voy a seguir jugando este juego Déjenme sus comentarios Y sugerencias También los invito a suscribirse Oye, no me dispares, Mile Me está matando Ok, los invito a suscribirse Y a ver mis videos de mi otro canal Que se llama Uberweeds Y también los invito al canal de mi amiga Mile Nos vemos en la próxima Bye bye Sayonara Di chao a Mile Chao Bye